Cuando adoramos a Dios, Dios quiere reunirse con nosotros y Dios quiere conversar con nosotros. De eso le quiero hablar a usted hoy, escuche la voz de Dios adorándole, escuche la voz de Dios adorándole. La semana pasada hablamos acerca de que Dios nos habla cuando abrimos las páginas de la Biblia. Si usted necesita dirección, si usted necesita consejo, paz, guía, sanidad, abra las páginas de la Biblia porque Dios habla a través de la palabra de Él. La palabra de Dios es viva, es eficaz y el Espíritu Santo nos habla no solamente a través de las historias de la Biblia. Él toma esas historias y esos principios y los aplica de manera muy particular a nuestra necesidad y los retos que tenemos el día de hoy. Pero también Dios nos habla cuando nos reunimos a adorarle a Él, cuando estamos adorando a Dios en la calle, conduciendo, cuando estamos a solas en un cuarto, cuando vamos caminando por allí, quizás haciendo un poco de ejercicio, donde quiera que estemos. Si somos conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros y nos enfocamos en buscar esa presencia de Dios, en procurar esa presencia de Dios, cuando adoramos al Señor, Dios nos dice que Él quiere encontrarse con nosotros y quiere hablarle a nuestro corazón y quiere conversar con nosotros. Tremendo, no solamente es una cuestión de estar con nosotros, sino reunirse con nosotros. Es diferente, uno puede estar, por ejemplo, próximo a una persona, sentado al lado de alguien, pero no está reunido con esa persona. Uno puede sentarse en un avión y estar con una o dos personas al lado, especialmente cuando uno está en medio, en el sillón ese precioso, en medio de un avión. A alguien le ha pasado eso, qué clase de comodidad tan linda, sentarse cuando lo sienta la aerolínea en el asiento del medio y sobre todo en la cola donde todo se siente. Allá atrás, justo en ese lugar privilegiado que dice baño casi, donde uno se da cuenta prácticamente de todo lo que pasa en esa bendita cabina. En fin, pero uno puede estar, uno puede estar próximo a alguien, pero otra cosa es reunirse con esa persona. Cuando hablamos de reunirse con esa persona, estamos hablando de una intención, un propósito que tengo. Vamos a cubrir un tema, vamos a profundizar nuestra amistad, vamos a tener una discusión para intercambiar opiniones y quizás mejorar. Es diferente, Dios dice que cuando nosotros nos reunimos, Él quiere reunirse con nosotros y Él quiere conversar con nosotros y esa es otra cosa. Una cosa es estar también sentados, estar cerca de una persona, lo que fuera, pero otra cosa es conversar, tener un intercambio de corazón con esas personas. Usted sabe que en el tiempo de Moisés, en el desierto, el Señor le pidió a Moisés y a su pueblo que Él quería que le construyeran una tienda de reunión. ¿Qué cosa? Yo creo que los hispanos nos parecemos a Dios en ese sentido. Nos gusta como que, usted sabe cuando alguien, por ejemplo, usted sabe que un hispano va a comprar un auto cuando entra en el dealer, en el concesionario, con la esposa, con los hijos, con los tíos, con la abuela que estaba de visita, en fin, con él, toda la familia en bonche se va a comprar el auto. Todos van a ver la casa modelo, se ha dado cuenta usted, no. Nos gusta estar como en el montón, ¿verdad? Esa es la palabra correcta para no ofender aquí a nadie. Dios, Dios le dijo a Moisés que él quería reunirse y conversar, que le hicieran una tienda. Incluso les dijo, les dio instrucciones de cómo tenía que ser específicas. Y entonces al final en el cuarto más privado le dice, construye un cofre de madera, lo vas a cubrir con oro y después vas a hacer una tapa en donde va a haber unas imágenes de unos querubines, unos ángeles y le dijo el Señor y sobre la tapa de ese cofre voy a hacer eso contigo. Se lo dijo, me encontraré contigo allí y conversaré contigo exactamente entre los dos querubines y el cofre contendrá las leyes de mi pacto. Allí te diré los mandamientos que he promulgado para tu pueblo, para el pueblo de Israel. Y habla de las dos cosas, reunirse y conversar. Para mí no hay nada más chévere que reunirse y conversar con amigos. Es lo más chévere que hay. Nosotros tenemos buenos amigos en varias partes del mundo, amigos muy queridos. Y hablamos con ellos por WhatsApp, como pasa hoy, redes sociales y a veces de vez en cuando por texto, quizás una llamada. Bueno, conversamos. Pero qué distinto es cuando uno tiene, cuando hemos tenido el gusto de ir a su país, estar en la casa de ellos, sentarnos a comer con ellos, cara a cara, ponernos al día después de mucho tiempo. Me están contando unos amigos acá que después de seis años, seis largos años de espera, Dios les contestó la oración de que se abriera la puerta para que sus padres pudieran venir de su país de origen por primera vez, con visas y todo, para poder estar con ellos unos cuantos días aquí. Y cuando ella me pidió que hiciera esa oración por ella, se veía imposible. Pero hoy vinieron a decirme, Pastor, venimos a darle gracias a Dios porque Dios hizo posible lo que parecía imposible. Qué bonito eso, ¿verdad? Yo me llenaba de gusto pensando en los días que ellos van a pasar después de seis años de no verse cara a cara. Es que no hay nada mejor que sentarse en una mesa porque tenemos el corazón y la intención de estar ahí. No solamente sentarnos a comer. Es una cosa que yo sufro a veces ver. Y yo le pido al Señor que uno pueda vencer ese tipo de patrones a veces. No le ha pasado a usted, tal vez a usted no, pero yo soy un poquillo medio curioso. Entonces a veces me siento en un restaurante y me quedo viendo alrededor. Yo siempre ando revisando así alrededor y de pronto veo a una pareja que obviamente son casados, que están sentados, los dos comiendo y ella mirando para allá y él mirando para acá. O sea, simplemente como por ingerir los alimentos juntos. O sea, uno puede estar junto, pero no estar conectado. Ese es el punto. Y Dios dice que cuando nosotros le adoramos, Él quiere que nos conectemos. Él quiere que oiga la voz de Él. Él quiere que escuche su dirección. Por eso es que pasamos tiempo adorando a Dios aquí. ¿Por qué creen ustedes que gastamos un poco de tiempo con canciones en cada reunión? Porque sabemos que un canto puede hacernos a todos más conscientes de la presencia de Dios. La música es un elemento que el Espíritu Santo puede usar para conectarnos con la realidad del Dios Todopoderoso. Y cuando la música cumple ese papel, Dios nos dice me reúno contigo y te voy a hablar. Y lo que estoy tratando de decirle a usted y animarlo es pilas, pellizquémonos, despertémonos, prestemosle atención al milagro que es la voz de Dios a través de la adoración porque Dios quiere encontrarse con nosotros. Les comentaba a ustedes hace un rato que Moisés se vio atraído por ese fenómeno en el desierto de una zarza que ardía pero no se consumía y aquello provocó que se acercara a ver qué era lo que pasaba. Y yo casi puedo escuchar a Dios como diciendo así te quería agarrar. A Dios le gusta que cuando Él nos llama nosotros inclinemos el oído. ¿Me sigue? Que nosotros dejemos lo que haya que dejar para prestar atención porque Dios no viene simplemente para que sintamos algo rico en el corazón. Dios viene porque quiere reunirse y conversar con nosotros. Es lo que Dios quiere hacer. Y yo le pido al Señor, le pido al Señor que cada vez que cantamos en esta iglesia, cada vez que comenzamos a hablar que todos podamos hacernos conscientes de que Dios está aquí, que cuando usted se conecta por internet usted entre en la conciencia. Dios preparó una cita para mí. Dios quiere encontrarse conmigo, conversar conmigo, revelárseme al corazón. Ahora que tengo una hija me doy cuenta lo importante que es esto. Cuando yo tengo que corregir a mi hija, cuando yo tengo que darle una lección importante, cuando tengo que calibrar su corazón, mi esposa y yo hacemos lo mismo. Le decimos Victoria, aquí, quiero que me mires cuando te estoy hablando. Quiero que me mires a los ojos cuando te tengo que decir algo importante. No, no, que estoy, sí papá te escucho. No, 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 tú me dejas eso a un lado. Yo quiero que me mires a los ojos porque te voy a decir algo importante. Cuando yo tengo que decirte te amo, no quiero que estés jugando en tu iPod. Quiero que me veas a los ojos. Quiero que tengamos una conexión ojo a ojo porque lo que te voy a decir es muy, muy importante. ¿Alguien está aquí conmigo? Así es Dios. Así es Dios con nosotros y yo les quiero animar a ustedes hoy a que si usted está buscando escuchar la voz de Dios, separe tiempo. Preste atención. Enfóquese, tome, separe un lugar. En otras palabras, arme una tienda. Bueno, tal vez algunos vayan a ser muy hasta literales y de pronto la esposa se encuentra al esposo metido en una tienda en la noche o la esposa. No importa, yo tengo amigos míos que tienen cuartos de oración. Hay señoras que yo conozco que tienen el clóset de oración. ¿Por qué? Porque han dicho para mí hablar con Dios es tan importante que yo separe un lugar de mi casa y ahí no hay ninguna distracción. Cuando yo me meto ahí, yo me quiero encontrar con Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted busca a Dios, Dios también viene al encuentro de usted. Y sabemos y entendemos entonces que esto no es cuestión de religiosidad, no es cuestión de simplemente cantar porque hay que cantar. No, señores, esta es una dinámica espiritual poderosa. Dios se mueve en la adoración. Dios se mueve en la alabanza. Dios se mueve cuando alguien se inca en el cuarto e invoca el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, no es cuestión de una costumbre, no es cuestión de una liturgia, es cuestión de creer que Dios quiere tener una conversación conmigo. Y que yo tengo deseos y anhelo escuchar la voz de Dios. Separe tiempo, enfóquese, preste la atención, incline el oído para escuchar a Dios porque Dios le quiere hablar a usted. Cuando Dios nos quiere hablar a nosotros, Dios quiere encontrar temas, asuntos que van a impactar nuestra vida y que nos van a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Yo le doy permiso que usted le diga al que está a su lado, ahí te están hablando. Te estoy diciendo en pocas palabras, te estoy diciendo en pocas palabras, sé deliberado para escuchar a Dios. Es decir, búscalo con esa intención, escuchar lo que él tiene que decir. Prepara un ambiente de alabanza, pon una música buena de adoración, así como la de Ingrid Rosario o Tales Roberto o Danilo Montero. Pon una música que te inspire a buscar a Dios, a pensar en Dios. Como en esta tarde hemos cantado unas canciones espectaculares. Yo bendigo a ese equipo de alabanza, yo amo a ese equipo de alabanza. Qué belleza poder estar en un lugar donde hay personas que aman la presencia de Dios y comunican la presencia de Dios. Yo me disfruté ese ratico en que Tales cantó. Yo sé que viviré para testificar. Lo dejo a él cantar mejor. Pero el punto es, la música, ponga un poco de música y llénese de un ambiente de la presencia de Dios. Y traiga una libreta y lápiz y su Biblia. Y adore a Dios y después de que adore a Dios un rato y usted comienza a percibir al Espíritu Santo llenando ese cuarto, su mente, su corazón. Pilas que te estoy hablando a ti. Te estoy dando un buen tip. Cuando comienzas a percibir la presencia de Dios, abre la Biblia. Especialmente si estás en una decisión difícil y dile Señor, ¿cómo me quieres hablar acerca de este tema? Y abre la Biblia con expectativa de encontrar algo que te va a hablar directo en esa situación. O cierra los ojos y espera en la presencia de Dios. Dios por el Espíritu Santo nos va a traer impresiones, decimos los cristianos. Es como una visión, una imagen que a veces nos habla de algo que Dios nos está diciendo. A veces nos va a poner un pensamiento que tiene que ver con algo que hemos leído o algo que Dios nos quiere decir. Y tenemos que aprender a entender que la voz de Dios fluye a través de la adoración. Son interminables las veces que yo he escuchado a personas como ustedes acercarse y decir en un momento de oración como el que tuvimos hace un rato. Yo vine hoy o venía de cierta manera, pero Dios me habló a través de este tiempo de oración. Dios me habló cuando esa muchacha se comenzó a cantar. Eso es exactamente lo que yo quería y necesitaba escuchar porque el Espíritu Santo quiere hablarte. Yo estoy seguro que Dios les ha hablado a muchos de ustedes durante esta reunión. Ahora no, no tenemos que estar cantando para que eso pase. Podemos estar caminando, podemos estar en silencio también. El punto es responder de manera correcta a la presencia de Dios. Y la manera correcta es tengo fe Señor para creer que tú quieres dirigirme, hablarme. Y estoy atento a lo que tú me vas a decir. Está aquí conmigo porque cuando Dios comienza a hablar con usted, Dios le va a cambiar la vida. Miren en la Biblia hay un hombre sabio lleno de Dios que se llama Asaf. Es una de las personas que escribió algunos de los mejores cantos que hay en la Biblia. Y Asaf, que es un director de adoración en el Antiguo Testamento, tuvo una crisis de fe muy grande en su vida. Una crisis de fe que casi lo saca de la fe. Era un hombre que vivía en la casa de Dios, que animaba a la gente a tener fe en Dios. Pero él mismo comenzó a dudar en la fe, a fallar en la fe, dice él. ¿Por qué? Porque dice que él comenzó a notar que las personas que no conocían a Dios. Que las personas que negaban a Dios incluso y que se llenaban la boca maldiciendo a Dios. Vivían no solamente a veces hasta más años, sino de manera más próspera que muchas personas, incluido Asaf. Que lo adoraban y eso como que dirían los colombianos. Yo será que vivo con una colombiana que dicen los colombianos le sacó la piedra a Asaf. Dijo pero dirían los portorqueños contra. Chico contra, ¿cómo es eso que yo busco a Dios y yo estoy ahí como que batallándolo todo el tiempo? Y yo veo a estos manganzones por allá que ni buscan a Dios y lo niegan y se llenan la boca maldiciéndolo. Y se enriquecen y prosperan y tienen vidas espectaculares. Y él dice entonces ¿para qué sirve lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo es esto? Esto es injusto. Lo dice en el Salmo 73. En verdad Dios es bueno con Israel, es cierto, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y entonces él llegó a una conclusión peligrosa en el verso 13. Él dice ¿conservé puro mi corazón en vano? O sea ¿para qué tanta oración? ¿Y para qué tanto ayuno? ¿Y para qué tanto leer la Biblia? Si yo más bien estoy aquí como que peleando con cada cinco que tengo por ahí. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Ay Dios mío estaba el hombre pero bien depre la verdad. Estaba pasando una pero bien difícil. Y lo que me llama más la atención es que el tipo no ocultó eso en el canto. Lo puso por ahí. Así como que como diría mi pianista se mandó una canción de depressive worship. Una cosa así. En el verso 16 dice traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Y aquí viene el punto. Si usted me sigue en la lectura se lo leo en un segundo. Pero presta atención. Tener dudas, pelear, tener necesidades, pasar momentos difíciles. Todos los vamos a pasar. Sea santo o sea muy malvado. Sea buena gente o no sea muy buena gente. Todos vamos a pasar esos momentos de prueba. Y ahí es donde Dios nos quiere agarrar. Es decir Dios quiere hablarnos en esos momentos. Y lo que está pidiendo es préstame una tienda. Préstame un momento. Préstame el oído. Y yo te voy a hablar. Y le pasó a Asaf. ¿Qué hace Asaf? Busca a Dios y encuentra al Señor. Dice en el verso 17. Entonces ese es el punto de cambio. Entré en tu santuario. Oh Dios. Y por fin entendí el destino de los perversos. Mírame. Levante la vista. Mírame un segundito acá. Hay cambios radicales en tu forma de pensar. En tu forma de vivir que van a suceder si oyes y percibes a Dios en su presencia. Escuchaste Dios va a sacudir tu vida como lo hizo con Moisés cuando le dijo el Dios de tus padres va a liberar a Israel de la mano de Faraón y lo voy a hacer a través de ti. Y él dijo pero yo soy tatatata. Usted se calla. A mí no me venga con eso no que bueno le pongo a su hermano para que hable por usted. Sí, sí pero es que yo nosotros no. Usted se calla y va porque cuando yo los llamo a mi presencia ustedes salen diferente a hacer lo que yo les digo que van a hacer. Ustedes me creen a mí yo te voy a cambiar esa mentalidad que tienes Moisés yo te voy a cambiar esa forma de pensar esos complejos que te ha repetido esas maldiciones que han venido sobre tu vida voy a sacar de ti y sacudir todo eso y te voy a enseñar a ver el Dios que tú estás adorando. Te voy a enseñar a verte como yo te quiero ver como yo te he visto te vas a llamar como yo te llamo vas a ir a hacer lo que yo digo que es posible que hagas porque yo estoy contigo esos son momentos cruciales tremendos de cambio que Dios quiere traernos pero necesitamos escuchar su voz. Mire que cambio tan tremendo los versos que siguieron verso 22 fui tan necio e ignorante debo haberte parecido un animal sin entendimiento un burro verso 23 sin embargo todavía te pertenezco me tomas de la mano derecha me guías con tu consejo me conduces a un destino glorioso y es donde a él le cayó el 20 dijo señor pero yo estoy peleando por cosas que son de la vida pero esta vida no lo es todo Cuando vine a adorarte yo vi al Dios glorioso eterno que tengo y que dice yo voy a recompensar aquellos que me buscan quizás no veas todas las recompensas en esta vida pero tengo una vida eterna en la que te voy a premiar porque has buscado mi rostro y ahí se le encendió el bombillo dijo bueno Dios tiene un futuro precioso y maravilloso para mí y mire cómo termina esa canción a quien tengo en el cielo sino a ti te deseo más que cualquier cosa en la tierra pueden hasta fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre puede ser que no tenga las mansiones de aquel otro pero tengo el tesoro de tesoros en mi vida para qué me voy a enojar para qué me voy a preocupar Dios es mi tesoro Los que te abandonen van a perecer porque tú destruyes a los que se alejan de ti pero en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de mi Dios hice el Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas de mi Dios Sé deliberado para buscar la voz de Dios en su presencia Mi esposa y yo estábamos en en Argentina Estábamos en Argentina durante un viaje y el amigo que nos atiende por allá uno de nuestros amigos nos había llevado a un parque muy especial precioso un parque nacional Estábamos a punto de llegar a un área donde hay una cascada un río precioso Y fue cuando recibí la llamada de parte del pastor Joel acerca de que mi esposa y yo teníamos que tomar la pastoral de la iglesia en español Y espero que espero que me entienda lo que le voy a decir Era una noticia para alegrarse pero fue un baldazo de agua fría que hasta me dio dolor de cabeza honestamente No es que yo no sabía que eso podría pasar porque el pastor Marcos me lo había dicho desde que había llegado acá cinco años antes Un día ustedes dos van a estar a cargo de la iglesia en español y siempre le negué y le dije no es una buena idea Marcos Huides es un hombre lleno de buenas ideas y de buenos proyectos y cosas Él siempre está creando cosas siempre está inventando cosas Y dije no es una buena idea pero Habíamos soñado también Que cuando él dejara su lugar si lo iba a hacer nosotros íbamos a estar contando con ellos aquí también Pero los planes habían cambiado para él para nosotros Él no iba a estar aquí Él se iba a ir definitivamente de estar presente aquí Y nosotros teníamos que asumir la responsabilidad Y eso me dio dolor de cabeza No solamente un día sino muchos meses Porque le voy a ser sincero yo siempre el problema es que yo siempre dije yo de pastor principal no gracias Yo apoyo lo que usted quiera Usted dígame que me vista de lo que quiera yo me visto de payasito y le hago al ministerio de niños y de jóvenes Y lo que usted quiera me pongo de cabeza le bailo le recito si usted quiere Pero de pastor principal no gracias es mucho para mí Y pum Me fui con dolor de cabeza el resto del paseito este Entonces llegamos a un lugar bellísimo 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 Y nos tomamos fotos todos y Le dije a mi esposa y a mi amigo Ustedes podrían adelantarse de regreso un poquito Necesito estar solo Y se van Y estoy rodeado Los de ustedes que me conocen porque vienen a menudo saben que a mí me encanta la naturaleza Y me siento conectado con Dios cuando estoy fuera Así es que aquello era tan bello Que yo podía sentir que era un lugar en donde Dios podía hablarle a mi corazón Y yo necesitaba sacar a solas Tener un encuentro con Dios y lo tuve Y estoy así como que extasiado mirando esa cascada Y de pronto la voz de Dios Sé que es Dios Porque le habla a mi corazón cuando estoy diciendo yo no sé qué voy a hacer pero Y me dice ¿Hace cuántos años crees que sale agua por esa cascada? Y le digo no sé Unos cuantos millones Y después de un pequeño silencio me dice Si tengo para dar aguas sin que se acaben Siempre te daré que darle a esta gente Siempre te daré pan para que los alimentes No sé No sé No sé como Dios sabe que esa era una de mis cargas más grandes ¿Cómo voy a sostener a esas personas cada semana? Ese fue un encuentro con Dios Puede ser que pase aquí Mientras cantamos O puede ser que usted esté solito en el cuarto Cuidando un bebé Puede ser que esté caminando por la calle Puede ser en una madrugada que usted no pueda dormir Yo no sé Lo que sí sé es Dios quiere encontrarse contigo Y si tú le abres el corazón Y le preparas tu corazón Él te va a hablar Y cuando Él te hable Él va a derribar murallas en tu vida Él va a echar lejos temores en tu corazón Él te va a decir Que es posible lo que te parece imposible A los 20 años me encontré con Dios las primeras veces En una clase de escuela dominical Donde yo años atrás había comenzado a enseñarle a los niños Cuando tuve ese encuentro con Dios en la universidad Decidí que todas las tardes iba a buscar a Dios a solas Y por dos o tres horas Me metí en ese cuarto Con una Biblia Una libreta Y le dije Señor Yo no sé qué va a hacer de mi vida Pero yo sé Que yo necesito encontrarte y conocerte Y poco a poco en esos encuentros Mientras adoraba a Dios El Espíritu Santo me llevó a la Biblia Comenzó a sembrar pensamientos Versículos, palabras Alguien me preguntó hace un rato ¿Usted alguna vez sospechó Siquiera soñó Que usted iba a ser un director de alabanza? Le dije jamás No tenía ni la menor idea Me gustaba mucho la música cristiana En la adolescencia Pero nada más Pero cuando tuve un encuentro con Dios Y cuando comencé a buscar a Dios En la adoración El Señor me abrió la Biblia Y comencé a leer Y cuando yo leía pasajes El Espíritu Santo me decía Pilas anote lo que está leyendo Porque un día usted va a entender Qué voy a hacer con su vida Lo voy a llevar a las naciones Y las naciones van a cantar mis alabanzas Por estos encuentros Que yo estuve teniendo contigo Porque Dios habla en medio de la adoración Así es que le invito Busque un lugar Establezca un tiempo Prepare la mente Y entonces llénese de alabanza Tome su Biblia Una libreta Y prepárese Porque cuando Dios lo llama Él quiere cambiar tu vida A través de su palabra Y de su presencia Por eso estamos aquí ¿Quién recibe esa palabra? Inclíneme el rostro Donde usted esté Padre Dele conmigo Mire Levante esas manos Y dile a Dios Gracias Gracias Sé que me estás hablando Señor Sé que me estás invitando Y te decimos todos juntos Aquí estoy Señor Te abro los oídos Te abro el corazón Señor Te abro el corazón De par en par Señor Me abro a tu presencia Me abro Señora Al ministerio De tu Espíritu Santo Me abro A tu voz Aquí estamos sedientos De ti Señor Tú eres mi socorro Mi fuente Mi gozo Mi vida Mi consejero Mi padre Mi mejor amigo Tú eres mi refugio Mi castillo El que me sostiene De la mano derecha Tú eres mi canción Señor En la noche Tú eres el que cambió Mi lamento En baile Tú eres Señor Mi todo Háblame Señor Que quiero escucharte Despierta mis oídos A tu voz Señor Hazme consciente De tu presencia Yo no solamente Quiero Señor Cantar una canción Yo quiero un encuentro Contigo Señor Quiero encuentros Contigo Gracias por llamarme Señor A encontrarse Cara a cara Con tu hijo Y tu hija Gracias por tu voz Que me va a hablar Señor Que me va a instruir Me va a sanar Me va a cambiar El corazón Alguien dirá Mientras usted Tiene sus ojos Cerrados Ay eso era Para el antiguo Testamento Para Moisés Si Es cierto que No es que vamos A tener un encuentro Con truenos Y relámpagos En el monte Sinaico Y una ley Escrita en tablas Como Moisés Eso es una dimensión Tremenda Pero la Biblia La Biblia Nos enseña Que Dios puso Su tienda Entre nosotros A través de Jesucristo Y Él nos prometió Cuando Jesucristo Vino Voy a poner Mi espíritu Dentro de ellos Y les voy a dar La capacidad De escuchar mi voz En otras palabras Si Jesucristo Vino a tu corazón Dios te dio Ya la capacidad De escuchar La voz de Dios Y de seguirla Y yo oro Que se despierte Esa dimensión En tu vida En el nombre De Jesús Que dejes de ser Un adorador Pasivo Y te conviertas En un hombre Y una mujer De oídos Abiertos A la voz Del Espíritu Santo En la adoración Oro que nuestra iglesia Siga siendo Una Una fuente Un manantial Del Espíritu Santo De adoración Que cuando aquí Cantemos a Dios La voz de Dios Comience a hablar Y la gente Diga Aquí estoy Señor Para escuchar Tu voz Y hacer tu voluntad Yo oro Señor Que aquellos Que no tienen Una relación Esta relación Personal Contigo Hoy Nos salgan De aquí Sin encontrarla Por eso Antes de irnos Yo quiero hacer Una invitación Muy especial Como me la hicieron A mí Hace unos años La invitación A abrirle el corazón A Jesucristo Y decirle Señor Tómame Sálvame Ven a mi corazón Y hazte mi Señor Y comencemos Esa amistad Que yo quiero Tener contigo Que tú me dices Que quieres tener Conmigo Si tú quieres Hacer esa oración Que te va a transformar La vida Si quieres hacer Esa oración Que es el primer paso Para comenzar Una vida nueva Con Dios Yo te quiero invitar A que me levantes La mano donde estés Quiero guiarte En esta oración De entrega a Jesucristo Si nunca lo has hecho Si entiendes Que eres pecador Y que Dios Te está llamando A arrepentir Te levanta la mano Lo más alto Que puedas Quiero orar Con tu persona Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Sin importar Donde estén ustedes Dios los bendiga Allá arriba En las graderías Atrás Dios los bendiga Alguien más Alguien más Con esas manos En alto Hagamos todos Esta oración De entrega Y digámosle Al Señor Señor Jesucristo Creo en ti Que eres el Hijo De Dios Hecho carne Muerto en la cruz Por mis pecados Y resucitado Al tercer día Para la gloria De Dios Es a ti A quien te invito Lávame De mis pecados Entra en mi corazón Y hazme una nueva Creación Señor A partir de hoy Señor Yo te confieso Mi Salvador Te pido Señor Que me guíes Para vivir una vida Para la gloria De tu nombre Señor Espero que hayas disfrutado Del contenido De este video Y si quieres recibir Más de esto Por favor Suscríbete En nuestro canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video